Bueno, arrancamos nuestra segunda semana de vacaciones de invierno, como bien decías vos, de miércoles a viernes a partir de las 15, sábado y domingo a partir de las 16 horas, con la propuesta que armamos para estas vacaciones, además de nuestros espacios del Museo de Ciencias, el Planetario y las observaciones astronómicas después de las 7 de la tarde, tenemos una actividad que es Mundo Tren, que son maquetas de trenes interactivas, o sea que podemos jugar con los trenes, los chicos pueden meterse en ese universo tan lindo, preparándose, quién sabe, para el año que viene. Y aquí en el edificio del Observatorio Astronómico, en la Sala Copérnico, tenemos un espectáculo que se llama Planeta Dragón, que los chicos ya disfrutaron el año que viene, que nos fue muy lindo, y que bueno, este año repusimos. Planeta Dragón es una obra de títeres, que utilizan la actividad de, la técnica, perdón, de teatro negro. Así que es la historia de un viaje espacial. Y en la previa pueden participar del taller Odisea en el Espacio, que es la construcción de naves espaciales con materiales reutilizables. Y como te decía antes, los que se animen, vienen abrigaditos a las 7 de la tarde, abrimos el telescopio para que puedan mirar el cielo. Esta semana, a pesar del clima, es particularmente importante por la luna, ¿no? Sí, tenemos una luna preciosa. Esperemos, digamos, que se corran estas nubes. Parece que sí, los meteorólogos dicen que sí, que mañana vamos a tener un lindo día. Así que bueno, se pueden quedar a mirar el cielo. No solo la luna, sino, digamos, también algunos grupos de estrellas. ¿Cómo viene la convocatoria en esta primera semana? Y bueno, con la gran demanda por vacaciones de invierno. Sí, la semana... Nosotros empezamos el 5 de julio. La verdad que nos fue muy bien. La gente respondió muy bien, vino a todas nuestras propuestas. En las funciones de Planetario trabajamos a sala llena. Hicimos a unos toques de horario por el tema del mundial. Y a pesar de eso, la gente vino, vino el 9 de julio. Las funciones que dimos la semana pasada del musical, que canciones en órbita, se llenaron todas las funciones. Participamos de actividades como el taller, donde la gente se entusiasmó y trabajó. O sea que la verdad que estamos muy contentos porque estamos teniendo mucho éxito.